Hemos aprendido a revisar teléfonos, dispositivos, notebooks y otros desde la A hasta la Z, literalmente. Galaxy Z Flip 3. A la vuelta te contamos todo sobre clamshells, derivados, teléfonos y demás. Espéranos por favor porque esperamos hacerlo lo más entretenido posible. Cercano al Moto Racer, fabuloso teléfono almeja clamshell, concha le dicen otros, muy popular en los años 2000. Bueno, quedó atrás, vino iPhone, estaban las Blackberries, estaban los Nokia y bueno, todo esto es cíclico. Vamos implementando nuevas tecnologías, pantallas Touch, LED, IPS, OLED, AMOLED, etc. Ahora bien, desde un tiempo a esta parte, la casa surcoreana Samsung está empeñadísima y con mucha razón que le ha dado solamente el tiempo y el empeño en promover, implementar y crearte esa necesidad de que tú necesitas un teléfono plegable. Ya lo vimos con los tres Fold hacia atrás, el último hicimos una revisión hace muy poco acá mismo en nuestro canal y bueno, ahora le toca el turno a su hermano menor o mejor dicho al Galaxy Z Flip 3. Es el teléfono plegable compacto clamshell, porque se cierra, se abre sin problemas de Samsung. En el frontal está la pantalla de 1.9 AMOLED, discreta, cumple su objetivo y los dos orificios que tú ves ahí corresponden a las cámaras principales, que corresponden a resoluciones de 12 megapíxeles y una de ellas dotada con ultra wide y efectivamente funciona bastante bien, porque hicimos pruebas de terreno, grabamos vídeo, tomamos, hicimos tomas de foto en el día con menos luz y en la noche. Ahora, la parte entretenida de todo este clamshell es cuando tú lo extiendes llega hasta 6.7 Full HD Plus Super AMOLED. No, es Dynamic AMOLED. Es una variación de la pantalla, porque hay que entender que este pliegue que de pronto la gente dice, pero si tiene ese pliegue, que horrible, no voy a poder ver las cosas como son. Mentira. Usa los 10 minutos y se te olvidó el pliegue. Y el pliegue no molesta, el pliegue no tiene protuberancia suficiente como para molestarte o interponerse en el camino del desplazamiento del dispositivo. Y eso es súper bueno que la gente lo tenga claro. Puedes manejarlo con el sistema de botones, con deslizamiento, etc. Este teléfono es extremadamente liviano, delgado, 160 gramos, no más que eso. Viene con una batería de 3.300 mAh. Viene con 8 GB en RAM, 256 de almacenamiento, que fue la unidad que estamos probando. Cubierto con Gorilla, Vectus, que le encanta a Samsung. No viene con carcasa, por supuesto. Existen. Me contaron que existen. Pero es un teléfono para lucirlo. En términos generales, yo creo que acá el punto de fondo es que Samsung, cuando ya estaba absolutamente cierta con sus Fold, que muchos dicen que es tablet, pero su formato es medio raro como para ser considerado tablet, lanza este Flip. Yo me recuerdo que el Flip 2 era un poquito complicado, el cierre era un poquito más complejo, el sistema de Bizarra quizá era un poquito más duro, más tosco. Pero esto implica, así como ustedes lo ven acá, implica un avance importante en todo lo que dice relación con innovación. Y claro, te dicen, mira, tú lo vas a poder abrir, cerrar, abrir, cerrar, abrir, cerrar 300.000 veces. Probablemente no llegues a tanta cantidad de despliegues, aperturas o cierres. Pues es mucho tiempo, por mucho que hables mucho, valga la redundancia. Pero lo concreto, y que es lo que me genera mucho agrado, es el empeño, es las ganas de hacer cosas más allá del punch hole en las pantallas, más allá de tener un asistente de voz que nunca sirvió como Bixby. Ya es historia, pero hecho fan en prueba-error, prueba-error hasta que logran algo concreto. ¿Sirve para jugar? Podría jugar, sí, pero no es el objetivo ni el target de este dispositivo. El Flip 2, el del año pasado, costaba una brutalidad de plata y era considerado casi snob, demasiado arribista en su postura. Pero este teléfono ya está considerándose como un Samsung Galaxy S21 Ultra, un iPhone, un Xiaomi Mi 11, que llegó carísimo en su momento, y los Huawei P40, que fueron los últimos que hemos visto de la casa china, etc. Concretamente, es un dispositivo cuya construcción es totalmente sólida, es una construcción que da la idea con certeza de que lo vas a tener en tu mano y no se te va a partir, no lo vas a romper. Claro, hay youtubers que les encanta andar doblando teléfonos y finalmente, si eso lo hace, probablemente se te vaya a romper, pero no es la idea. Lo puedes meter al bolsillo, lo puedes poner en tu cartera, lo puedes poner en la chaqueta, en la camisa, en tu bolso, en tu mochila. La verdad, es una gran opción. Viene con Android 11, con la capa OneWi 3.1. Hay fluidez, no he sentido calenturas, ni calentamientos, ni sobretemperaturas, como quieras ponerle a cuando uno se pone muy sensible y dice me quemé las manos, etc. No es nada de eso. Hay fluidez, hay una compañía de confianza en términos de que vas a estar con tu dispositivo y que no vas a tener que sacártelo de ninguna parte porque te estás quemando. No es el caso. Fluido, en todo momento fluido. Snapdragon 888, ¿qué más le vamos a pedir? Si es el mejor procesador para teléfonos Android del mercado este año, que ya nos queda tan poquito. Entonces, concluyendo, concepto, sí, flip. Es decir, podríamos decir que es un Fold más compacto, ni tanto, porque abarca otro segmento, otro nicho. La verdad, es entretenidísimo conversar de un teléfono que me ha quebrado el tema de decir, pero por Dios, estos flexibles, estos plegables, tan complejos, tan complicados. En absoluto. Ha sido una experiencia muy grata y lo mejor de todo esto es que acá se explica el por qué Samsung bajó el Note, bajó el Note no de precio, no, bajó el Note del portafolio. Y es porque puso empeño, estaban ciertos y convencidos de que iba a ser una muy buena opción para el mercado y las cifras recientes de ventas en Sur Corea lo están demostrando. Y probablemente, porque eso no es información oficial, el éxito de la serie Fold Flip, los plegables, hayan hecho que los Fan Edition, los FE, queden postergados. O a lo mejor los van a sacar más tarde o simplemente no los saquen porque, como todos sabemos, hay crisis de chips. Por lo tanto, si a un dispositivo le va bien, por supuesto, el fabricante, sea quien sea, va a querer, por supuesto, tenerlo ahí, en la vitrina para que la gente lo lleve a su casa. Por cierto, como ustedes saben, nosotros no promovemos el consumismo por sí mismo. Si necesita un dispositivo, gama alta, muy buena pantalla, más encima, lo puede doblar, lo puede llevar en cualquier parte con una duración de baterías más que aceptable para los tiempos que estamos viviendo. No necesariamente va a tener que estar con un cargamento de baterías adicionales. Resultados de cámara, muy bien. En tomas de día, en tomas de menos luz también. En noche se defiende muy bien. Video, solamente si usted tiene que hacer tomas de paneo, ni un problema. Pero si va a caminar con el teléfono grabando, cosa que creo que el 0.0001% de las personas lo hace, lo más probable es que cuando esté en 4K va a tener problemas de estabilización. En el Full HD a 30 cuadros es la mejor solución para que usted pueda caminar con el dispositivo si es que está grabando video y no tiene esos tiritones. Resumen, más que grato, Samsung también como otros fabricantes han llegado a crear la necesidad de que tienes que tener el dispositivo. Y eso también es marketing, pero eso también es constancia y es consistente con la estrategia comercial de la casa surcoreana. En Transmedia.cl, donde comunicamos tecnología, te vamos a contar en detalle ya con fichas técnicas con la menudencia de las especificaciones más el material fotográfico que sacamos con este dispositivo y las grabaciones de video que ya están en el canal, en otro capítulo aparte para que ustedes lo vean sin problemas. Mario Romero, el editor del sitio Transmedia.cl, esto es Transmedia TV. Hemos sido nominados por Acti 2021, así que más que gratos. Seguimos haciendo nuestro trabajo. Muchísimas gracias. 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 Gracias.